¡Suscríbete al canal! Si es de los talones, cuando hagamos anestesia y volvamos en esta zona de los talones, se quita la cojera. Si se quita la cojera, pues de ahí. Eso luego, ahora lo vamos a ver. Vamos a trotarlo ahí en red. Vámonos, venga. Lo trota Adriana, Juan. Me da igual, ¿eh? Sí, lo trota Adriana, no te importe. No pasa nada. Yo creo que aquí lo tenemos bastante planito. De aquí para allá, ¿no? Lo troto yo si quieres. Me da igual, toma. Venga. Vamos aquí. De aquí para allá, empiezo por allí. De aquí para allá, empiezo por allí. Eh, quieto. yhte Temos que juntas acá, no sé. Ahí hay procura. Veamos. Vale pues, aunque aquí es un poco viva, la борota ap ensuring que todos viajan hasta la parte del trado. Vamos a atacar una plataforma. ¡Suscríbete!